Hola, mi destino, mi destino, mi destino... Hola, mi destino y tu eres un día... ...más, de la nueva... ...y todo el año... ...y todo el año... ...y todo el año... ...y papá, papá... ...hablame porque no hay una alma de él... ...y yo no tengo nada a la vida... ...me executing... ...y voy a culinar... ...y mi destino...